¿Qué tal amigos de 385 grados? Como siempre tenemos muy buenas noticias porque ¿qué cree? Que pues está con nosotros la Secretaria General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y nos viene a hablar de que si tú eres trabajador independiente ya puedes tener seguridad social. Bienvenida secretaria. No pues muchísimas gracias por la atención de verdad un saludo a todo tu auditorio. Pues cuéntenos la verdad muy buenas noticias decimos porque trabajador independiente ya nos va a decir la Secretaria General a quién se refiere y lo importante que puedes tener seguridad social. No es necesario que hayas cotizado muchas semanas al seguro social, no es necesario que pues la cotización. Platiquemos mejor usted. Bueno pues mire justamente es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Tenemos más de 13 años ya trabajando. Mi líder nacional es Pedro Aces Barba y quiero comentarte que a través del trabajo que él ha venido haciendo. Hasta hace no mucho se firmó un convenio con el secretario Zoe Robledo y se hizo el convenio a través de Catem e IMS. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos personas, que hay dos entes que tienen el acceso a la plataforma del seguro social. El mismo seguro social y nosotros, como bien lo mencionabas, ahora todo trabajador independiente puede tener seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de las personas que, digo por obvias razones, la vida natural tuvieron que crear sus propias formas de vida, sus empresas pudieron crear sus propios negocios y actualmente son algunos pequeños empresarios, ¿no? Estamos hablando de tal vez las personas que tienen un negocio de carnitas, de taquitos, los mecánicos, las trabajadoras del hogar, los campesinos, los periodistas, fotógrafos, toreros, todos ellos, todos los trabajadores independientes, los del mercado, justamente ahora ellos pueden tener acceso a la seguridad social. Es decir, que nosotros tenemos acceso a la plataforma, son obviamente todos nuestros agremiados quienes nosotros los ingresamos a la plataforma del seguro social y a través de un tabulador es como nos da cuánto es lo que debería de pagar ese trabajador y le envían, obviamente, un mensaje a su número de seguridad social y ellos a su vez tienen que ir a depositar ese dinero. Ese número de seguridad social está asociado con el número de cuenta para que obviamente se lleva un proceso entre el seguro social y los trabajadores independientes. ¿Esto cómo es posible? Normalmente asociamos que cuando yo soy trabajador de una empresa es que puedo tener la seguridad social y otros beneficios. ¿Cómo yo, siendo periodista que no tengo seguridad social, como una trabajadora doméstica que no tiene pues un empleador oficial, un taxista, un carnicero, como ya vimos en las imágenes, ¿cómo ellos pueden acceder a esto? ¿Cómo esto es posible? Bueno, justamente a través de ese convenio y el tabulador del seguro social es quien calcula dependiendo del riesgo de trabajo. A veces no es lo mismo asegurar a un taxista por el riesgo de trabajo a una trabajadora del hogar. Nosotros no decidimos cuánto es, también es justo decirlo, nosotros no decidimos el monto, quien lo decide es el seguro social conforme sus reglas de operación. Ustedes, ustedes como CATEM, como Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, se vuelven el patrón, el sindicato que va a representar a los trabajadores independientes. Así es, nosotros nos volvemos los empleadores y representantes de esos trabajadores independientes para que se les dé la atención requerida en dado momento. Es decir, que es como si trabajaran en alguna otra empresa. Y esto quiere decir que son asegurados sus ascendentes y descendentes. Los ascendentes estamos hablando de los padres, los descendentes estamos hablando de los hijos y obviamente la esposa o bien concubina o concubino en algún momento. Ahora, ¿qué otros beneficios? Platicábamos previo a la entrevista y el tema del Infonavit, que muchos trabajadores cuando entramos a una empresa a adquirir estos beneficios, también nuestra aspiración es una vivienda, ¿no? O el tema del Infonavit, si nos puede platicar sobre esto para que quienes estén interesados, pues nos sepan qué sí y qué no. ¿Qué sí se puede y qué no se puede? Sí, qué se puede y qué no se puede. Hablando de, terminando el tema, por ejemplo, de qué sí y qué no. ¿Qué sí? Por ejemplo, pueden recibir todos los beneficios como si trabajaran en alguna empresa. Estamos hablando de que tienen acceso a guarderías, de que tienen acceso a los tres niveles de atención. Por ejemplo, estamos hablando de las consultas, medicamentos, operaciones y etcétera. Todo lo que implica al trabajador y también a sus familiares, es decir, que es por un solo costo, pero eso tiene que ver que con todos sus familiares también cubren los niveles de atención médica de primero, segundo y tercer nivel. Eso también, eso es decirlo. Y sobre todo, algo fundamental. Quiere decir que también tienen en dado momento acceso a una pensión. Eso es muy importante. Eso es lo importante también. Es decir, que las personas que en dado momento hayan cotizado ante el Seguro Social en algún momento de su vida, es el momento en que se pueden asegurar con nosotros y que entonces todas esas, todas esas, lo que trabajaron en algún momento de su vida, es momento de que se puede recuperar, ¿no? Entonces, eso es importante. Y sobre todo, esas personas que ya están próximas a pensionarse, que tienen, no sé, 55, 56, 57, etcétera, para cumplir 60 años. Yo creo que es muy importante que puedan ejercer ya su derecho y que puedan recuperar todas esas, todo lo que cotizaron en algún momento de su vida, en algún momento de su juventud. Creo que es muy buen momento de que puedan obtener una pensión. Eso realmente es lo fundamental que cuenta este CATEM aquí en el Estado de Tlaxcala a nivel nacional, pero también es decir que ese acceso es también para los migrantes. por la vulnerabilidad y etcétera, se fueron a trabajar a Estados Unidos. Todas esas personas que están como migrantes, aquí pueden pagar su seguridad social y también sus familiares pueden recibir justamente seguro social. Y en algún momento, cuando ellos decidan regresar, pues, ¿por qué no en dado momento se puedan pensionar? Eso es algo, es un cambio que se viene haciendo a nivel sindicato. Pero, de verdad, no, al momento no hay otro ente que tenga esta garantía que CATEM está dando. Es una fortaleza que tenemos como confederación, como federación y como sindicatos aquí en el Estado de Tlaxcala, México y demás. O sea, que la Tlaxcala tenga que estar viviendo en la Unión Americana, pero está dado de alta aquí con ustedes. Así es. Este, estar cotizando, cuando llegue la edad de pensionar, ¿se puede hacerlo, sin problema? Así es, sin ningún problema. Este, para eso, es el nuevo sindicalismo que nosotros venimos representando. Y que, además, desea muy bien que sí y que no, porque nosotros somos un ente serio. Y que no, por ejemplo, el Infonavit, ¿no? Estamos en un proceso primero de cubrir y garantizar todo lo que es el IMSS. Y en un segundo momento, tal vez podremos hablar del Infonavit. Pero en este momento estamos abriendo las puertas y trabajando justamente. Por eso agradecerte mucho que nos puedas recibir, que nos puedan apoyar, porque es importante evitar ya toda esa corrupción. En donde a veces la persona que tiene cáncer o que tiene alguna otra enfermedad degenerativa, y que es lastimoso que a veces tenga uno que acudir a alguien que te ayude con el seguro, y a veces hasta pagan muchísimo más. No, aquí se basa conforme el tabulador del Seguro Social. Estamos hablando realmente de algo serio, de algo real, y que no va a pasar, no sé, por una temporada o demás. Nosotros venimos trabajando ya desde muchísimo tiempo. ¿Cuántos años dice que llevan? Llevamos 13 años. Y que, además, esto del convenio de Seguro Social, de verdad, ha sido una fortaleza para Catén, porque hasta no hace mucho ya se dio el convenio a nivel nacional. Tuve la fortuna de acudir a México, estar con mi líder nacional y con todos mis compañeros secretarios de varios estados de la República, en donde justamente se firmó ese convenio con el secretario. Pues interesante, porque ya decíamos, si eres taxista, si eres ama de casa, si eres trabajadora doméstica, si eres, no sé, tienes alguna actividad comercial. Comerciante. Este es comerciante, exactamente. Esta es la oportunidad donde puedes asegurarte, bueno, tener todos los beneficios del tema de la seguridad física. Sí, eso es realmente muy importante, se hace a nivel nacional y estamos en todos lados, ¿no? Entonces, este es... ¿Dónde la contactan? Ella es Leticia Atempa Díaz y ella es la secretaria general representante de Catem aquí en Tlaxcala. ¿Dónde la pueden contactar? Bueno, pues a través del 246, si me lo permites, 246-139-3757, ahí nos pueden enviar un mensajito y a nosotros los dirigimos con nuestro secretario que tiene a bien llevar todo el tema del IMSS porque justamente hay fechas de que se pueden ingresar los documentos, hay fechas para que se puedan ingresar a la plataforma y hay fechas para que ya puedan ellos recibir su carnet del Seguro Social y asimismo también asegurar a todos sus familiares quienes ellos así lo consideren. Pues muy interesante esta información, por eso decidimos compartirla a los seguidores de 385 grados. Creo que, bueno, quienes estamos también checando el tema de la pensión, también es un momento de que podamos tomar una buena decisión. Sí, sí, es muy importante que se pueda recuperar todas las cotizaciones que en algún momento de su vida hicieron. Y debemos decir otra cosa importante, también para quien en algún momento no haya cotizado ante el Seguro Social y tenga 59 años o tenga 60 o tenga 64 o 65 años, a partir de que pueda cotizar con nosotros y con el Seguro Social un año, dos meses. Entonces, consecutivamente, consecutivamente, sí, ininterrumpido, pueda tener una pensión también que se va a poder pensionar justamente por inválidez. ¿Qué quiere decir esto? La misma circunstancia de la condición humana ya no nos permite seguir trabajando y entonces es por ello que se puede pensionar a una persona. Entonces, creo que esto viene a revolucionar mucho el sindicalismo y es muy importante llegar a muchas personas que realmente lo necesitan. Sí, porque uno pensara, perdón, uno pensara y a lo mejor está siendo tema de conversación, ¿no? Sobre todo los comerciantes, ¿no? O los taxistas que nunca han tenido la oportunidad de poder cotizar ante el IMSS y dicen, no, pues yo no me voy a poder pensionar porque nunca he cotizado, nunca, pues usted tiene un patrón y entonces, pues, no me va a pensionar. Ojo, aquí está la información. Sí se puede. Sí, sí se puede y yo te comparto. Mi madre es comerciante y yo siempre de niña decía, bueno, que algún día pudiera existir algo como esto. Exacto. Entonces, por eso abrazo mucho este programa con mucho cariño porque sí me gustaría que mucha gente se pudiera beneficiar de él y es algo real. Las personas que están trabajando en el mercado que realmente no es fácil y que de alguna forma esta oportunidad la podemos aprovechar para nuestros familiares. Pues ahí está esta buena información. De verdad, muy interesante. ¿Algo más que quiera agregar? Pues sí, que el tema sindical, el tema del seguro social, nosotros no solamente, bueno, comentarte que tenemos tres directrices, que son las empresas. Es para nosotros importante. Quienes gusten, estamos abiertos a que nos inviten a su empresa para poder defender los derechos laborales de las y los trabajadores. Somos CATEM, que queremos estar ahí presentes en las empresas, que nos inviten y que estamos también presentes en las obras y ahora con los trabajadores independientes. Y si me lo permites hacer una invitación. Claro. CATEM es sede, la CALA es sede del Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras aquí en el Estado. Entonces, tendremos la visita de muchas líderes, trabajadoras del Estado de la República. Las recibiremos con mucho gusto aquí en Valquirico. ¿Qué va a ser? Va a ser el día 8, 8 de mayo, ahí en Valquirico, y que también estará nuestro líder nacional a las 5 de la tarde, ahí también con la presentación del libro El Sindicalismo, con nuestro líder Pedro Aces Barba, por el cual de verdad es una persona que nos ayuda, que nos impulsa a las mujeres. Actualmente somos nueve secretarias en toda la República y es el primer líder que nos está dando esa oportunidad que una secretaria, que una mujer pueda representar a un Estado de la República. Entonces, pues muy agradecida que esta vez estemos haciendo historia porque, pues déjame compartir este que estoy contenta porque soy la primera mujer que está siendo secretaria general en todo el Estado porque estoy cubriendo todos los diferencias. Felicitarla porque, y miren qué trabajo está realizando, la verdad que, muy bueno, ¿no? Gracias. Felicidades. Bueno, pues los invitamos, como ya decía Leti, el próximo 8 de mayo allá en Valquirico, donde va, o Valquirico, donde va a haber, pues este gran evento, esta concentración de mujeres líderes del país. ¿El motivo es? Es un, el motivo es que queremos nosotros llevar un protocolo de seguridad para la prevención de la violencia dentro de las empresas. Por eso, ese es uno de los, más, de las directrices importantes y varias conferencias que tendremos para ello. Pues interesante estos temas, pues ahí está la información. Si tú eres trabajador independiente, recuerda que ya puedes tener seguridad social. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Oportunidad para nuestros seguidores que se enteren que sí, esto sí es posible. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Le deseamos que pase muy buena tarde y lo invitamos a seguir la programación de 385 grados. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.